Primer paso, su factorización. Por aquí arriba está el video de cómo se ha factorizado ese polinomio paso a paso. Para hallar el número de factores compuestos, primero necesitamos los factores primos y sus exponentes. Los factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose. Para que esto sea un factor primo, se necesita que esta variable que está aquí adentro, en este caso el a, esté presente. Como el a está aquí adentro, entonces lo que encerré si es factor primo. Por acá también está ese a, así que también es factor primo. Ahora necesitamos los exponentes. Este primer paréntesis, ¿qué exponente tiene? No se ve ningún exponente, así que se asume que es uno. Acá también. Ahora sí, número de factores compuestos es igual a, primero necesitamos el número de factores algebraicos. Aquí está su fórmula, dice a cada exponente súmale uno y luego multiplica, ahí a. Primero a él le sumamos uno, queda dos, por aquel otro. Le sumamos uno y queda dos. Ya no hay más, así que como dice la fórmula al final, va menos uno. Ya está, esto ya está. Ahora falta menos número de factores primos. A ver, ¿a cuántos les hemos puesto check por acá? A él y a él, dos. Dos factores primos. Dos por dos, cuatro, le resto uno, le resto dos y queda uno. Un solo factor compuesto entonces tiene este polinomio. Fin.